Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a continuar con la tercera parte del video tutorial de modelado de una casa. En la parte 2 del tutorial habíamos visto lo que era modelar ventanas. Yo les había dejado como hacer el modelado de lo que era una ventana y ustedes tenían que terminar el ejercicio. En este caso yo les muestro mi casa ya con las ventanas del primer piso terminadas. Así les tendría que haber quedado a ustedes más o menos. Bueno, hoy vamos a hacer lo que es la escalera. Para el modo de la escalera vamos a emplear un nuevo comando. Primero tenemos que hacer uso de una polilínea 3D. Para usar la polilínea 3D basta con dar clic en su icono y tenemos que contornear el muro. Voy a eliminar las líneas anteriores para que puedan ver lo que es la polilínea. Ahora el siguiente paso es crear una región. Para crear la región necesitamos el comando REC. Damos clic sobre la polilínea y damos ENTRE. Se nos ha creado la región de esta polilínea. Ahora ya podemos levantar lo que es el muro. Para levantar el muro seleccionamos la región creada y presionamos EXT. Y damos la altura de 3 metros. Este es otro método para crear muros en 3D. A mi se me hace más cómodo usar BOX. Este lo ocupo solamente en ciertos casos. Para la escalera vamos a ocupar nuevamente este comando. Vamos a contornear lo que serían los primeros escalones. La polilínea la pueden cerrar presionándose. Cada escalón lo vamos a elevar 20 centímetros. Vamos a irnos elevando 1 por 2. para que se vaya formando la escalera. ¿Ve a para que se vaya formando el caso? Vamos a Para los siguientes escalones, por ser rectangulares, voy a ocupar box. Aquí simplemente lo que voy a hacer se hará copiarles. Nuevamente voy a ocupar la polimía 3D para hacer este escalón que es irregular. Voy a ocupar la polimía 3D para hacer este escalón. Para ver cómo va quedando la escalera podemos posicionarlo en la vista top y así ver desde la planta que no nos ha faltado ningún escalón. Voy a terminar de crear los escalones que faltan. En este caso la elevación fue de .20 porque el proyecto lo había descargado de internet y saqué a esa altura y a esa hora lo quedaba. En lo personal se me hace una altura exagerada pero si no, no va a cerrar la escalera. Aquí me ha faltado lo que es hacer un escalón pero ahorita lo voy a hacer. Voy a pasar e a luz más por allá. Voy a hacer las escaleras. Voy a pasar. Espero que, por haber elbow, bye bye. Y ya está. ¿Se dan cuenta de que este proceso para hacerlo en la escalera no es nada difícil? Recuerden que pueden apoyarse de las diversas vistas para modelar más rápido, dependiendo cuál es la que más se adapte a usted. Yo en mi caso me apoyo de varias. En algunos momentos me sirve más la conceptual, en otros me sirve más la vista de línea. Y ya está. Lo voy a apoyar de lo que es el plano del segundo nivel para terminar las escaleras. Lo voy a apoyar de lo que es el plano del segundo nivel para terminar las escaleras. Lo voy a apoyar de lo que es el plano del segundo nivel para terminar las escaleras. Va a apoyar de lo que está pasando en el segundo nivel de la escalera. con esto estarían terminadas las escaleras aquí notamos que hay un error con una cara del muro que atraviesa las escaleras fue un error por el proyecto pero lo podemos arreglar fácilmente voy a hacer uso de una box para cortar este elemento vamos a hacer uso de una box para cortar este elemento i i vamos a ocupar lo que es el comando de su extraer i i con esto ya lo hemos arreglado i i ahora lo que es abajo de la escalera aquí en el proyecto tiene una puerta entonces esta parte tiene que ir hueca para llenar el hueco de la escalera vamos a estirar las box y las llevaremos al nivel de piso i i i i i aquí el problema con los volúmenes hechos con las polislinas y con las regiones y i 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 y recomiendo unir volúmenes ya sea que estén seguros que no se va a modificar yo en este caso lo voy a dejar así por cualquier cosa que se llegase a presentar en el transcurso del tutorial bueno en esta parte del tutorial ha sido todo en la cuarta parte ya trataré los temas que sería dibujar el piso moderar la losa y los detalles que falten, ustedes ya pueden ir avanzando si gustan con los modos del segundo nivel las ventanas y demás nuevamente les recuerdo que el plano se encuentra en el blog igual ahí voy a ir publicando las noticias de que en que tiempo se acuerda el siguiente tutorial y ahí les estaré recibiendo herramientas si les ha gustado el video pueden darle me gusta se pueden suscribir si quieren seguir el tutorial igual pueden seguirme por facebook y visitar el blog constantemente sin gusto nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente gracias 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 gracias